El chofer de una camioneta en aparente estado de ebriedad y sus acompañantes se llevaron el susto de sus vidas luego que la unidad en la que se movilizaban se despistara en la bajada de la Asociación de Vivienda Satélite en la banda de Xilcayo. El hecho se produjo la tarde de ayer cuando el conductor, sin medir las consecuencias, se pegó mucho a la cuneta, originando que una de las llantas se empotrara. Daniel Salas Meléndez, jefe del Serenazgo, mencionó que fueron alertados del hecho. Lamentablemente llegaron tarde al lugar. Sí, ha habido un despiste ayer en la tarde de un camioncito que había llamado a los vecinos al Serenazgo en la bajada de la muerte de lo que es satélite. Entonces nosotros hemos acudido, ya nos encontramos ya a los heridos, el carro sí estaba ahí y ya los vecinos de ahí, del lugar, habían ya conducido a los heridos al hospital de la banda para que sean atendidos. Nosotros estamos trabajando constantemente, en forma oportuna, esta vez llegamos un poquito, demasiado tarde, pero hemos estado ahí en lugar de los hechos. Salas Meléndez contó que pidieron información a los testigos, quienes les señalaron que aparentemente estas personas se encontraban con signos de haber libado licor. Sí, así dicen los vecinos, yo me construí al lugar, también los vecinos indican que el conductor había estado con síntomas de debilidad, ya la policía ya se va a encargar de hacer el dosaje correspondiente para ver si es cierta la información o no. Finalmente indicó que vienen trabajando de manera conjunta con la Policía Nacional sobre seguridad vial y ver que irresponsables eviten manejar cuando hayan tomado licor. También estamos trabajando en este tema, juntamente con la Policía, en los temas de seguridad vial, que es muy importante para poder nosotros controlar a los vecinos que manejan su vehículo, que dejen de manejarse y que van a requerir alcohol.